¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy tengo un nuevo video. Voy a jugar una partida en modo extremo para dejar el video un gusto. Voy a usar un fusel de combate, una bala para la muerte. Aquí está la configuración. En este campo, caja de emociones, bien simple para que a mi fusel de combate me ajuste la mira VLK 4.0. ¡Wow! Voy a ajustar unas cositas al arma. ¡Oh! Voy a poner un sorpreso. Vamos a usar el silencio del sonido. Ahí está. Velocidad de apuntar. Vamos a irnos aquí, ¿eh? Ahí está. Voy a buscar una partida. ¡Oh! Voy a dejar estos brazos. De bajas, bien simple. Un Huawei. Paquete de ayuda. ¡Oh! 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 videos aquí en YouTube. Esto está magnífico. ¡Oh! 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 Voy a usar el dominio. Voy a usar esa configuración de clase. Me ajuste un sorpreso. Vamos a capturar C. Ahí está. Ahí está. Me conseguí cien puntos de captura. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Wow! Me sentí un muerto. ¡Oh! ¡Oh! Oh, se van a apujar de ser. Voy a tener cuidado. Wow. Me parece bien rápido. Voy a lanzar eso por ahí. Voy a lanzar eso por ahí. Wow, se siente despacio. Voy a lanzar eso por ahí. 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 Ahí está. Voy a lanzar eso por ahí. 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 Voy a lanzar eso. Voy a lanzar eso por ahí. Voy a lanzar eso por ahí. Voy a lanzar eso por ahí. Voy a tener cuidado ¡Guau! Voy a tener cuidado 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 Voy a tener cuidado